Una estampida masiva de venezolanos hacia Colombia prevé la exfiscal de ese país, Luisa Ortega, tan pronto como Nicolás Maduro asegure su reelección el 20 de mayo. El gobierno colombiano calcula en cerca de 800 mil los ciudadanos legales e ilegales que permanecen en Colombia. Ortega reiteró que en las calles los venezolanos saben que las elecciones son una forma de Maduro para atornillarse al poder y que por eso una vez se oficialice su triunfo, saldrán masivamente del país. Una vez que se realicen las elecciones en Venezuela, el 20 de mayo, estamos a 18 días. La estampida de venezolanos que viene hacia Colombia va a ser masiva. Para el director de frontera con Venezuela, más allá del tema político, es claro que la migración será un problema complejo y a largo plazo. Aquí lo que tenemos es una situación migratoria, una de las más complejas del mundo, la cual tenemos que enfrentar y con la cual va a vivir el Estado colombiano. Gane quien gane la presidencia de Colombia, por lo menos por los próximos cinco años. Reveló que hay cerca de 800 mil venezolanos registrados en el país. Más o menos hay 90 mil a quienes se les vencieron los documentos. Y calcula migración que puede haber unos 360 mil a 400 mil que son irregulares. Eso nos da una gran suma de más o menos 780 mil a 800 mil venezolanos hoy en Colombia. Luisa Ortega urgió que se homologuen los títulos educativos de sus conciudadanos en Colombia porque, según dijo, el 90% de ellos son profesionales universitarios. Muchos profesionales con estudios de especialización, doctorado y posgrado. Entonces, es la posibilidad de abrir el campo productivo, la incorporación al campo productivo. El gobierno anunció que el 8 de junio, cuando termine el censo, sabrá con certeza cuántos venezolanos hay en el país.